Vamos a hacer palabras En la oscuridad yo te encuentro Solo tú podrás llevarme y devolverme En este lugar, tanto tiempo te esperé En el inconsciente te encontré Necesitas quedarte un poco más Necesito quedarme un poco más Más, más Porque es de aquí De aquí En la eternidad Simplemente Solo deseo tenerte aquí a mi lado Por un tiempo más 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 Lejos de aquí Tan lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de aquí No Desespero Y entre tanta oscuridad Necesito escuchar esas palabras que nos cuestan Desespero Y entre tanta oscuridad Necesito escuchar esas palabras que nos cuestan Desespero Y entre tanta oscuridad Necesito escuchar esas palabras que nos cuestan Palabras que nos cuestan Palabras que nos cuestan Palabras que nos cuestan Escuchar Y entretenencias Palabras que nos cuestan Y entreten minuscnic Y entretenback Necesito ernestr En la eternidad, simplemente, solo deseo tenerte aquí a mi lado Por un tiempo más, más, más Lejos de aquí, tan lejos de aquí Lejos de aquí, lejos de aquí Desespero, y entre tanta oscuridad Necesito escuchar esas palabras que nos cuesta Desespero, y entre tanta oscuridad Necesito escuchar esas palabras que nos cuesta Desespero, y entre tanta oscuridad Necesito escuchar esas palabras que nos cuesta Palabras que nos cuesta Palabras que nos cuesta de escuchar Un, dos, tres, cuatro Palabras que nos cuesta Dispido por tus ojos Sé que algo me quieren decir Escapo por las noches Pero te quiero ver aquí Igual que tú es humo Igual que tú yo miento a veces No veo fuerte en la sien Pero termino liendo al final Nuestro final Nuestro final Nuestro final Y al final está tan cerca que No creo poder llegar No creo poder llegar Y mientras almas siguen sintiendo Que el camino no tiene final Y mientras almas siguen sintiendo Que el camino no tiene final Esto no tiene final Dispido por tus ojos Sé que hay algo me quieren decir Sé que hay algo me quieren decir Busca poco por las noches Pero te quiero ver aquí Pero te quiero ver aquí Igual que tú es humo Igual que tú yo miento a veces No veo fuerte en la sien No veo fuerte en la sien Fuerte el vino Riendo el final Nuestro final Nuestro final Nuestro final Está tan cerca Que no creo poder llegar No creo poder llegar Y nuestras almas siguen sintiendo Que el camino no tiene final Y nuestras almas siguen sintiendo Ya que el camino no tiene final Esto no tiene final Un, dos, cuatro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!